Un agradecimiento a los propietarios de la finca HPV y al programa Noches Tropicales. Que pena que te hayas ido, que te hayas ido, que pena, que pena si no regresas cariño mío, cosita buena, tu sabes que yo te quiero y que te deseo de veras, que pena que te hayas ido y si no regresas, que pena, me duele que te hayas ido, en realidad me hace daño. Tu sabes que yo te quiero cariño mío, sabes que te amo, regresa ya no lastimes mi corazón que te extraño, regresa que yo te quiero y te repito que te amo, porque sabes bien como yo, que he sufrido por tu partida, que tus ojos como luceros, alumbraron toda mi vida, que la noche no es para el sol, que la luna no es para el día, que lo nuestro no puede ser, lo comprendo, mujer divina. Que pena Me duele que te hayas ido, en realidad me hace daño, tu sabes que yo te quiero cariño mío, sabes que te amo, regresa ya no lastimes mi corazón. No lastimes mi corazón que te extraño, regresa que yo te quiero y te repito que te amo, porque sabes bien como yo, que he sufrido por tu partida, que tus ojos como luceros, alumbraron toda mi vida. Que la noche no es para el sol, que la luna no es para el día, que lo nuestro no pudo ser, lo comprendo, mujer divina. Con mucho cariño para mi gente de Cunduacán, para todos mis hermanos que están en Villahermosa y un agradecimiento grande para los propietarios de esta finca HPV.